Ausencia de barandas de seguridad, largos tramos sin cruce peatonal, bicicletas y vehículos particulares usando un carril exclusivo, vías auxiliares interrumpidas, peatones caminando y cruzando intempestivamente las pistas, es lo que pudimos encontrar en la ampliación del tramo norte del Metropolitano hasta el cruce de las avenidas Universitaria y Chimpu Ogyo, una obra que aún no está en funcionamiento pero que merece la queja de los vecinos. La misma obra lo ha dejado inconcluso, sí, lo ha sacado, ¿por qué? Porque necesitamos el pase, hay colegio hacia arriba y hay iniciales por allá, tanto por arriba como por acá, por este lado, que nos dejen un pase o que nos hagan un puente peatonal, cualquiera de los dos que lo hagan, pero tiene que haber porque hay colegios que funcionan, pues. A decir de los especialistas, esta obra debe corregirse, incluso piden cruceros peatonales. En el desarrollo de esta obra hay algunos errores grasos técnicos de ingeniería y de tránsito que tienen que ser corregidos. Han retirado las mallas que están separando el corredor del Metropolitano de los otros vehículos y los peatones y han sido retirados en algunos casos expresamente por la empresa que está construyendo la obra. En otros casos son los vecinos que han sacado la reja y también los delincuentes se han llevado a un buen tramo de esas rejas. Quienes tienen preferencia son los peatones. No es correcto que haya tramos de cuatro cuadras. Quien sabe más de que los peatones no tengan por dónde cruzar. Entonces tienen que instalar semáforos para que los peatones puedan cruzar. En el cruce de las avenidas San Felipe y Universitaria también se apreció un mal diseño en la infraestructura vial. En la intersección de la avenida Universitaria con San Felipe consideramos que hay un caso de error. Se ha interrumpido la vía auxiliar y se está obligando a los conductores a ingresar nuevamente a la vía y regresar más allá nuevamente a la vía auxiliar. Esto no tiene sentido. Han puesto semáforos. Aún con ayuda de semáforos esa forma de permitir ese giro sumamente peligroso evidentemente ofrece todo riesgo. No solamente de que se produzcan colisiones sino puede haber siniestros en contra de los peatones. De modo que la intersección que está entre Universitaria y San Felipe, señores de MAPE, verifiquen bien. Asimismo, peatones, motos y autos particulares hacen mal uso de la vía exclusiva para el metropolitano. Mientras se desarrolla una obra y que esa obra está bajo la responsabilidad de la empresa que construye la obra, no se debe interferir. Confiamos que esta empresa haga las señalizaciones pertinentes. Los conductores y peatones se exponen al peligro. Hay que evitar utilizar una vía que aún no está habilitada. Esta obra fue entregada ya terminada por el exalcalde de Lima, Miguel Romero, en diciembre del 2022. Sin embargo, la ATU consideró que tiene deficiencias que debe subsanar en MAPE antes de autorizar su funcionamiento. Cuando esto ocurra, se beneficiarán 350.000 vecinos de Independencia, Comas, Carabahillo y distritos aledaños.